Renovarse o morir, hay marcas que tienen muy claro este lema. Mi nombre es Boyo González, esto es Reviews MX y te presento la review completa de Alcatel 3 2019. ¡Comenzamos! Y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo la review completa ya de este Alcatel 3 2019. Y sí, sé que posiblemente este video vaya a ser bastante controversial, como lo fue el unboxing y primeras impresiones. Pero bueno, tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Tengo que traerte el dispositivo tal cual, cómo se comportó, qué me pareció. Y obviamente, pues cuál es la resolución final, si vale la pena o no adquirir este dispositivo. Una cosa muy importante a comentarles el día de hoy es que ya cuento, ya cuento con micrófono nuevamente. Por lo tanto, bueno, estoy muy contento porque ya nos escuchamos nuevamente con buena calidad. Una cosa más a comentarte antes de comenzar con este review es que este dispositivo me lo envía Alcatel tal cual. Me dice, ¡Ey, Boyo! Te vamos a mandar un dispositivo para que lo pruebes en tu canal. Chécalo y, bueno, pues ya haces video, ¿no? La verdad que estoy muy contento porque marcas están volteando para acá para Reviews MX. Y eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pues bien, como en todos los videos de revisado que tengo, te voy a ir diciendo cada uno de los apartados. ¿Qué tal me pareció el equipo? Y al final de cuentas, si vale la pena o no adquirir este dispositivo. Bueno, no hablemos más y vámonos a la ficha técnica de este Alcatel 3 2019. Y bien, amigos, ahí pudimos ver la ficha técnica de este Alcatel 3 2019. Y sé que las características tal vez no sean las más impresionantes del mundo. Sin embargo, para la gama en la cual está situado este dispositivo. Y ojo, ese fue también motivo de mucha controversia en el unboxing y primeras impresiones. Yo dije que este equipo era gama media y no, hombre, todo el mundo se me fue encima, ¿no? Así que para evitar cualquier tipo de problema en ese aspecto, le vamos a llamar un Alcatel gama de entrada. En este caso, este equipo de gama de entrada cuenta con un procesador, como ya te lo comentaba, Snapdragon 439. Es un octa-core que para mi gusto se comporta bien en los procesos del día a día. Debemos de ser muy conscientes que estamos probando un dispositivo así, tal cual, para uso simple y sencillo. Nada más allá, no podemos cargarle procesos muy pesados. Aunque he de decirte que en videojuegos me dejó sorprendido. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Bien, vamos a probar el lector de huella y lector facial de este equipo. En cuanto al lector de huella, funciona bien. Es un poquito lento, pero funciona correctamente. Aquí puedes ver que toca y tarda su segundo, segundo y medio en poder desbloquear. En el día a día es prácticamente lo mismo. Sin embargo, no es de esos lectores que no detecten huella. Al contrario, lo hace lento, pero lo hace bien. Sin embargo, el que me llamó la atención fue el lector facial. La verdad es que me causó algo de trabajo al principio el poder registrar rostro. Como puedes ver, es un lector facial relativamente lento. Pero específicamente al momento de registrar el rostro, batallé mucho. No me lo leía, no sé qué pasaba. Quería registrarlo y aparecía que quería, quería, pero al final de cuentas no lo lograba. Sin embargo, de repente, pum, me leyó, pum, rápidamente registró el rostro y a partir de ahí pude utilizarlo. Como puedes ver, tanto lector de huella como lector facial, lentos pero seguros. En el apartado de batería, este Alcatel 3 2019 se comportó, pues, bastante bien. Tenemos 3500 miliamperios que te digo, no se sienten para nada en el equipo. Es súper delgado, súper liviano. Y a final de cuentas, muy disfrutable el uso de este equipo. Bueno, eso te lo digo un poquito más adelante. En cuanto a la batería, 3500 miliamperios que me dieron un rendimiento bastante correcto. Alrededor de unas 29 horas de uso. Es contando horas de sueño, obviamente. Pero estamos hablando de que lo comenzaba a utilizar a las 7 de la mañana y llegaba a las 11 o 12 de la noche. Hasta con un 15% de batería. La verdad que bastante bien. Obviamente sabemos que al tener pantalla solamente HD+, pues, el drene de batería es menor. Y también, obviamente, pues, el hecho de que sabemos que tenemos un equipo, pues, gama básica. Y por lo tanto, pues, el uso de él es más básico, como su nombre lo dice, ¿no? Redes sociales, uno que otro video, el uso normal de un dispositivo. Así que, en cuanto a lo que es un usuario así promedio normal a normal exigente, creo que va bastante bien el rendimiento. En cuanto a lo que es la carga rápida, ahí sí nos quedó de ver muchísimo. No hay carga rápida. Nos carga de 0 a 100 la batería de 3500 mAh en casi 3 horas, 2 horas con 50 minutos. Por lo tanto, pues, ahí sí nos queda de ver. Me hubiera gustado que fuese, aunque sea, 2 horas. Sin embargo, no, pues, se tarda bastante. Entonces, en cuanto a lo que es batería, relativamente bien, aunque la carga bastante lenta. Y, amigos, en el apartado que sé que me van a decir que estoy loco por completo es en el de la pantalla. ¿Por qué? Porque tenemos una pantalla así resolución HD+, solamente. Pero pasa un detalle. Creo que los colores están bastante bien logrados para ser una pantalla IPS. Además de eso, el ratio que tiene la pantalla es más delgado, pero más alto. Hace que sea muy disfrutable y súper panorámica al momento de ver videos en YouTube. En cuanto a lo que es la reproducción de video, obviamente 720p es la máxima resolución. Se ve, pues, hasta donde puede lograrse ver 720p. Para mi gusto, creo que buena coloración, buena nitidez en ciertos videos y, a final de cuentas, logra buen resultado. Sabemos perfectamente que no alcanza 1080p, que hay personas que les parece impensable ver videos en una resolución solamente HD+. Creo que para el tipo de dispositivo, la pantalla está muy bien. En cuanto a lo que es el sonido, pues, es alto, aunque no es lo más fiel del mundo. Pues, definitivamente, en cuanto a lo que es la relación entre lo visual y lo auditivo, pues, nos queda de ver un poquito en cuanto a lo auditivo. En cuanto a lo que es la experiencia en material multimedia, creo que este dispositivo, bien, aunque mejorable. Y, bien, amigos, en el apartado que más me gusta, que es el de videojuegos, ahí sí me sorprendió por completo. Yo me esperaba un rendimiento así, completamente plano. Y más después de haber probado Ulefone Power 6, que me decepcionó por completo, aún teniendo un Helio P35. Dije, no, pues, a ver, ¿qué nos espera con Snapdragon 439? Sin embargo, bueno, el poderío de Snapdragon se siente aquí tal cual. Y es un Octa-Core que, si bien ya tiene tiempo en el mercado, que si bien ya está catalogado como gama baja, nos da un buen rendimiento. Es un Octa-Core, no deja de serlo. Son ocho núcleos que trabajan a un buen nivel. Y que, a final de cuentas, en juegos no muy demandantes, logra buen resultado. Y, pues, inclusive en juegos demandantes me dio buen resultado. Obviamente, en su nivel y con gráficos bajos. Pero, bastante fluido, no calienta. Y, te digo, me sorprendió por completo. En cuanto a lo que es Free Fire, lo pudimos jugar sin problema alguno. Creo que se comportó de muy buena manera. Bueno, creo que es el que se comportó más fluido de todos. En cuanto a lo que es lo visual genial, en lo auditivo, pues, puedes verlo. Aquí se escucha genial. Y, en general, una buena experiencia de juego. En cuanto a lo que es Pug Mobile, que es el juego que a mí me gusta. De la misma manera, pude jugar alrededor de cinco partidas seguidas. Obviamente, en unas me mataban bien rápido. Pero, a final de cuentas, me sorprendió, uno, que no calentara. Dos, que fuese fluido, aunque estuviera gráficos equilibrados. Que, para mi gusto, pues, en el tipo de equipo van bien. Y que, a final de cuentas, a pesar de que el equipo no sea o no esté enfocado a videojuegos. Te puedes permitir una buena partida, o dos o tres buenas partidas en él, sin sufrirlo para nada. En cuanto a lo que es Asphalt 9, se jugó también a buen nivel. Como puedes ver, los gráficos, pues, tal vez, dejan algo que desear. Sin embargo, si tienes ganas de jugar cualquiera de estos tres juegos, o alguno otro que te guste. Pues, podrás hacerlo, gráficos bajos, pero, bastante disfrutables. Y bien, amigos, en el apartado fotográfico, este Alcatel 3 2019 cuenta con una combinación de doble cámara de 16 más 5 megapíxeles. Te soy sincero, a un principio pensé que iban a ser muy malas. Sin embargo, no son tan malas como yo esperaba. Tampoco es la super cámara del mundo, pero se defiende de repente en una que otra toma. En condiciones de buena luz, alguna que otra buena fotografía. Aquí puedes ver las que pude captar. La verdad que bastante bien, me parecieron fotos que están rescatables. Tal vez si ya amplías un poco la foto, se pierde el detalle. Sin embargo, en el equipo, viéndola tal cual, se ve genial. E inclusive compartiéndola en Instagram de la misma manera, logra darte un resultado que aparentemente se ve bien. En general, creo que una cámara de día que cumple. En cuanto a lo que es la cámara de noche, obviamente mete granillo de color. Y ahí sí, creo que no hace un buen resultado. En cuanto a lo que es la cámara frontal, contamos con 13 megapíxeles. Una cámara, pues así, básica, completamente. Resultados ahí medianamente buenos. En condiciones de buena luz, excelentes resultados. Condiciones de baja luz, obviamente, bueno, ya no sabemos la historia. Hace granillo de color, cosas de este tipo. Pues bien, en cuanto a lo que son cámara trasera y cámara frontal, medianamente bien. Alguno que otro buen resultado. No muy destacable, pero tampoco las peores cámaras del mundo. En cuanto a lo que son las cámaras de video, yo me esperaba resultados muy al nivel de Ulefone Power 6. Sin embargo, no. En este equipo, creo que incorporan una buena cámara de video. Obviamente, no hay estabilización. Pero en cuanto a lo que es la nitidez del video, está bastante bien lograda. Para el tipo de equipo y para la gama en la cual está situada, nuevamente, me llevo la sorpresa de que lo hace, pues, bastante bien. Pero no me creas a mí, vámonos a ver videos con este Alcatel. Y bien, amigos, estamos grabando con la cámara trasera del Alcatel 3 2019. En este caso es a 1080p, ahí se encuentra el Isma. Estamos terminando de grabar las tomas del video review de este equipo. Como puedes ver, en cuanto a imagen me sorprendió. La verdad que no esperaba que tuviera tan buena imagen. Obviamente, en cuanto a estabilidad de video, no tiene. Pero aquí puedes ver este enfoque al árbol y se ve bastante bien. Creo que en cuanto a imagen logra buena interpretación de color, buena nitidez y, a final de cuentas, una cámara fotográfica. Que para el rango de precios sorprende bastante. Pues bien, amigos, vamos a probar la cámara frontal. Bien, amigos, estamos grabando con la cámara frontal de Alcatel 3 2019. En este caso también es a 1080p y como puedes ver, creo que tiene buena imagen. La verdad que para el tipo de equipo me sorprende. Tenemos buena interpretación de color, buen video. Un poquito, pues, desestabilizado. Como ya lo comentaba, la cámara trasera no estabiliza la cámara frontal de la misma manera. Sin embargo, creo que para el tipo de equipo y para el rango de precios en el cual se encuentra, hace un excelente trabajo. Pues bien, amigos, vámonos de regreso al estudio. Bien, amigos, ¿qué les puedo decir ya a manera de resumen de este Alcatel 3 2019? Te puedo decir que en cuanto a sensación en mano es muy agradable. Es un equipo súper liviano, súper delgado y que se vuelve un disfrutar por completo en el día a día. A mí me encantan los equipos así, que no sean pesados, que no estén tan grandes. Y este, a pesar de que sí es algo alto, pues, el hecho de que sea tan estrecho hace que sea muy fácil de manipular. Aquí puedes ver que lo abarco perfectamente. Y eso, no sé, me encantó la sensación en mano. En cuanto a lo que es el día a día, me fue bastante bien. Tiene un procesador Snapdragon 439, que a final de cuentas corre los procesos de buena manera. Tenemos 3 GB de memoria RAM, 32 de almacenamiento interno, que también se comportan muy bien. En cuanto a lo que son los procesos del día a día, como te digo, Whatsapp, Facebook, Instagram, las redes sociales, tal cual, me fue genial. Videos, ya viste, 720p, tal vez no es la pantalla, pues, más disfrutable o adecuada para ver videos. Pero si te quieres permitir uno que otro, pues, se ve muy bien. Sobre todo la coloración, creo que es correcta para ser una pantalla IPS. En cuanto a lo que es el sonido, como te digo, me hubiera encantado que fuese un poquito más claro. Y creo que sí está un poquito mejorable en ese aspecto. En cuanto a lo que es lector de huella, lector facial, pues, algo lentillos, pero, pues, certeros, funcionan correctamente. No tuve problemas de que no leyera la huella o cosas así. Solo el pequeño detalle que te comento con lo que es el lector facial, que al principio para registrar rostro sí le batallé algo. Hay que estar buscando como que el ángulo perfecto para que te lea rostro y quede registrado. Una vez registrado, no presentas mayor falla. En general, creo que es un dispositivo que para su rango de precio, que son $3,300 pesos en México. Ojo, de manera oficial, con garantía, me parece buen precio. Sé que ahorita es lanzamiento, que tal vez más adelante vaya a bajar. Y por menos de los $3,000 pesos estará como una excelente opción. Bien, amigos, recordarles que estoy en Facebook, que estoy en Instagram. Suscríbete a este canal si no lo has hecho. Recuerda que entre más seamos en esta comunidad, pues, más fácilmente es para mí traer equipos como este y mostrarte qué tal funcionan en tu país. Y bien, amigos, una cosa importante antes de irnos es comentarte. Sé perfectamente lo que estás pensando y que me estás queriendo crucificar en este momento. Te pido, por favor, que entiendas perfectamente que estamos hablando de un equipo gama básica que para México, México, pues, ya viene, pues, bien equipado, entre comillas. Aquí en México se siguen vendiendo equipos con 1 GB de RAM y 8 de almacenamiento interno. Se siguen vendiendo aquí y cuestan $2,000 pesos todavía. Y a meses en las tiendas que ya conocemos, pues, se va a veces hasta $3,000 o $3,500, ¿no? Entonces, son equipos que todavía son una realidad en México. Sin embargo, el hecho de que marcas como Alcatel decidan ya migrar a 3 de RAM, 32 de almacenamiento, procesadores Snapdragon, todo esto hace que veas el esfuerzo que está imprimiendo la marca por entregarte un gama básica con buenas características. Creo que en este caso Alcatel, pues, acierta en el lanzamiento de este equipo. Sé que como todo dispositivo en reciente lanzamiento, pues, trae un precio más alto. Sin embargo, llegará a posicionarse tal vez más abajo y sea una mejor opción cuando te ahorras a lo mejor, pues, algo al momento de comprarlo. Pues bien, amigos, prácticamente eso es todo el día de hoy. Quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por estar aquí presentes en el canal. Y el día viernes, el día viernes tenemos el aniversario número 2 de Reviews MX. Dos años ya de traerte videos, dos años de disfrutar, probar un montón de equipos. Y la verdad que estoy muy contento de llegar a estos dos años con más de 45.000 suscriptores. Estoy contento en ese aspecto. Yo esperaba llegar a los 50.000, pero ya no llegamos. No hay que ver la cosa negativa, sino las cosas positivas. Vamos a llegar a 100.000 de aquí a diciembre, estoy seguro. O bueno, por lo menos lo intentaremos. Pues bien, amigos, nada más que decir. Ya, ahora sí, me voy. Adiós, adiós, adiós.